La gran promesa del fútbol panameño, Ismael Díaz, debutó ayer con el Oporto. El delantero es el máximo goleador del Oporto B, filial del equipo portugués. Son líderes de la Liga de la Honra, la segunda división portuguesa. Pero debutar con la camiseta de un equipo que ha sido dos veces campeón de la Champions es algo mucho más importante. El partido más esperado se jugaba en una pequeña ciudad al este de Oporto, Famalicao, a unos 7.800 kilómetros de Panamá y del Estadio del Tauro, ese que Ismael también conoce. El de ayer fue un día de nervios y de grandes emociones. Ismael no formó parte del once inicial y ya lo sabía cuando llegó al campo. Su oportunidad podía llegar en Famalicao, pero nada era seguro. De momento, vio todo el primer tiempo desde el banquillo y también comprobó como el Oporto era incapaz de marcar al Famalicao. Con el comienzo de la segunda parte, pareció llegar el momento esperado por Ismael Díaz y por toda la afición panameña. El joven delantero de solo 18 años comienza a calentar. Puede ser que tenga su ansiada oportunidad. El cambio, por fin, llega en el minuto 79. Ismael tuvo sus 10 minutos de gloria, que al menos dieron para que protagonizase alguna jugada de gran calidad. Pero no pudo marcar ni evitar la derrota del Oporto. El nuevo entrenador de los Dragoes, José Peseiro, también estuvo en Famalicao, viendo el partido desde la grada. En su mano queda, a partir de este momento, la continuidad de Ismael con el primer equipo del Oporto. Mientras crecen los rumores acerca del interés de grandes equipos europeos por hacerse con sus servicios. Como el Atlético de Madrid, que podría estar siguiendo sus partidos con interés, según decía el diario Mundo Deportivo hace unas semanas. Pero la historia de Ismael con el Oporto grande es una historia que está por escribirse. De momento, lo que sabemos seguro es que vuelve a jugar este sábado con el Filial, frente al Oriental de Lisboa, penúltimo clasificado de su liga. Ojalá esto vuelva a pasar muchas veces y nosotros podamos contarlo. Para TVN, desde Oporto, Javier Reyero.